¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues como pueden ver hoy les traigo una super super receta que realmente está super saludable, está riquísima y está divina sinceramente. Pues si quieren saber cómo los preparo los invito a que miren el videito y aprendan esta receta para que usted también pueda sorprender a esa persona que realmente usted quiere. ¿Ok? Es una receta super fácil, no es tan costosa así que creo que está al alcance de muchas personas. Si les gustó el plato los invito a que se queden a ver el videito de cómo lo preparo. Bueno y si usted es de esas personas de las que le gusta celebrar el Día de Acción de Gracia o de Thanksgiving como se dice aquí en América, pues los invito a que chequeen esta tarjetita que está por este ladito, se la voy a dejar o en la descripción de abajo, que es una de mis super recetas que yo preparo todos los años. ¿Ok? Se trata nada más y nada menos de un pavochón. ¿Ok? Que está super deliciosa. Sinceramente se la recomiendo. Así que para esta receta voy a estar usando los siguientes ingredientes. Bueno, para esta receta vamos a estar usando dos tipos de pescados. Como ven, tenemos por un lado tenemos salmón. Esto viene siendo un aproximado de media libra. Quizás un poquito más de media libra. Para hacer nuestro mousse de salmón. Por este lado tenemos unos filetes de flounder. Ya están limpios, todos están limpios. Y como pueden ver, para mi mousse de salmón vamos a estar usando heavy cream. Con crema batida. Un poquitico de sal y pimienta. La ven así rosada porque es sal del Himalaya. Vamos a estar usando algunos sazones como thyme, que viene siendo tomillo. Chive, que viene siendo cebollino. Y por este lado tenemos el dill, que viene siendo eneldo. En español. También le vamos a poner a nuestro mousse de salmón un huevo. Bueno, esa es para mi proteína. Como sazones, vamos a estar haciendo unas espinacas salteadas. Que lo vamos a acompañar, lo vamos a saltear con unos tomatillos. Y una cebolla. Y por este lado vamos a hacer también unas anas potero. Bien sencilla para acompañarlo. Eso va sazonado. Un poquitico de aceite, sal y pimienta. Y al horno. Ya verán todo el proceso. Pues empecemos primero que nada con las papas. Después vamos con los pescados. Y luego de último con la espinaca. Bueno, lo fundamental de estas papas es no enjuagarlas. Una vez que la tengas así ya, no enjuagarlas. Bueno, la principal razón de que no podemos lavar las papas es para no quitarle su almidón. Y que las papas se peguen una con las otras. Tengo mi rallador. Y lo que voy a hacer es buscar la parte de lasquear. Esta. Y la vamos a lasquear. ¿Ok? Como pueden ver, ahí está. Así van quedando. Lo que vamos a hacer es, le vamos a echar un poquitico de aceite en el fondo. Y se lo vamos a regar. Lo que hice fue echarle un poquito de aceite en mi fondo. Y entonces, para que no se nos pegue nuestra papa. Ahora sí, le vamos a ir poniendo. Por layers. O por capas. Nuestras papas. Nuestros papas. una vez que ya tenemos nuestra primera capa vamos a poner un poquito más de aceite y sal y pimienta así vamos para la segunda un poquito más de aceite volvemos con más sal y pimienta bueno ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a dorar un poquitico en el fogón por abajo a fuego bien lento y luego se pone al horno bueno a medida que se va calentando ya mi hornilla ya yo tengo mi horno precalentando a 350 grados bueno para mí mousseline o para mí mousse de salmón voy a estar usando la nutribullet es una batidora si no tiene una tribu le puedo usar una batidora convencional y le vamos a agregar todos los ingredientes para molerlo mi huevo un poquito de heavy cream vamos a agregar un poquitico un poquitico de chale o de cebollino y un poquitico de tomillo y ahora sí como toque final un poquitico de sal y pimienta ya no ¡Feliz el poquitico de chalecunitura! Y así es como nos va quedando nuestro mousse de salmón. Vamos a sacarlo de aquí. Siempre recuerden que el pescado es una cosa bien suave, así que no necesita de mucha batición. Como pueden ver ya tenemos nuestro mousse de salmón ahí ya realizado. Y esa es la consistencia que queremos conseguir con nuestro mousse. No más líquido, ok? Mientras tanto a mis papas, yo no las he movido, simplemente las puse a la hornilla y las sienten ahí está crujiendo. Para que se doren un poquitico por abajo. Las vamos a poner a la horna. Bueno, con una bolsa pastelera. En este caso yo estoy usando una bolsa pastelera. Si usted no tiene, puede usar una bolsa de nylon. En este caso yo estoy usando una bolsa pastelera. Lo que voy a hacer es agregar mi mousse. Ahora sí, aquí está todo. Aquí tengo ya mi filete de flounder. Lo que voy a hacer es intentar enrollarlo. Lo que voy a hacer es que me quede, como pueden ver, que me quede esa vuelta adentro. Y con un palillito de diente lo vamos a prensar. Vamos a ir colocando aquí. Y con un palillo de diente lo que voy a hacer es que me quede el mismo hueco adentro. Lo que voy a hacer es que me quede el mismo hueco adentro. Y con un palillo de diente lo que voy a hacer. Y con un palillo de diente lo que voy a hacer es que me quede el mismo hueco adentro. Bueno, una vez ya tenemos nuestro rollito, lo que estoy buscando ahora es introducirle nuestro mousse adentro del filete. Gracias por ver el video. Ahora sí, un poquitico de aceite. Un poquitico de sal y pimienta. Un poquitico de sal y pimienta. Un poquitico de sal y pimienta. Mientras tanto pasemos con la espinaca, ya que tenemos nuestra papa y nuestro pescado al horno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pelar nuestra cebolla, vamos a cortar nuestros tomatillos a la mitad y cuando ya mi pescado y mi papa estén casi a punto de estar, lo vamos a saltear todo. Un poquitico de sal. Bueno, ahora sí, para mis espinacas voy a estar asando ya el sartén precalentado. Vamos a echarle un poquito de aceite. Lo que voy a hacer es, como las espinacas se cocinan bien rapidito, voy a saltear primero mis cebollas que están aquí abajo con mis tomates. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que estoy buscando es que se me ablande un poquito mi cebolla. No lo voy a tostar mucho, es simplemente que se me ablande. Y también que se me ablande un poquito el tomate. Ahora sí, le vamos a agregar la espinaca. Un poquito más de aceite para la espinaca. Y un poquito de sal y pimienta. Y eso sería todo. Pasados unos 30 minutos, estas son las papas que tenemos. Y aquí está nuestro pescado. Si lo pueden escuchar, como cruje. Así que pasemos a servir ahora. Bueno, para decorar nuestro plato voy a estar usando esta vinagreta balsámica. Es una reducción de vinagreta balsámica. Ahí lo tienen. Y aquí está nuestro pescado. ¡Gracias! 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 decoración también le vamos a estar poniendo unos walnuts bueno amigos pues este es el resultado de nuestro plato aquí lo tiene pues sinceramente estoy súper contento porque me quedó bellísimo me quedó riquísimo tiene un olor súper agradable así que los invito a que lo hagan porque realmente está súper buena y pues nada si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like si conocen a alguna persona que los quieran sorprender con una recetica así pues los invito a que se los compartan los quiero amigos